Hola, hola a todos nuestros oyentes de Telemedellín Radio y Cultura TM, bienvenidos una vez más a un nuevo programa del amor y otros temores. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de esto quiero hablarles sobre qué temas hemos visto porque el tema de hoy está muy arraigado a la historia de este personaje de ciudad que hoy está con nosotros para compartirnos su historia. Recuerden, señores oyentes y señoras oyentas, no se dice así, pero bueno, así me salió en ese momento, que nosotros hemos hablado de diferentes temas, como siempre les he recordado, un poco polémicos, un poco a veces más alegres, un poco que van más allá de las historias de vida y demás, como el PrEP, la PrEP que son medicamentos para prevenir el VIH, hemos hablado de qué es el VIH, hemos hablado del virus de papiloma humano también, pero hoy traigo un personaje que vive y convive normalmente también con VIH. Él nos va a contar su historia de vida, cómo ha vivido este proceso, porque también le ha traído muchísimos aprendizajes, ha educado a la gente a través de su experiencia personal y hoy le agradezco profundamente que haya aceptado mi invitación, porque a muchos personajes y invitados que he tenido también les digo que a veces puede ser un poco complejo compartir su historia de vida, no, para todos no es fácil, para uno se le facilita más, pero bueno, de verdad que muchísimas gracias y comenzamos y entremos en materia. Él se llama Raúl Valencia. Raúl, bienvenido. Hola Jova, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Tú sabes que siempre aquí tienes una personalidad para todos tus procesos. Bueno, antes que nada, hoy está haciendo mucho frío en Medellín, estamos embuzados. La mera, la mojada que nos pegamos. Pero bueno, Raúl, vuelvo y te agradezco, pero quiero que empecemos hablando un poco de ti. ¿Quién eres tú antes de entrar como en materia sobre tu experiencia con VIH? ¿Qué haces tú en tu vida? Bueno, Raúl, es hijo, es hijo de una familia, el hijo menor de una familia de cuatro hermanos. Soy pareja de un hombre trans, soy una persona militante de varias causas, una de ellas es el tema de VIH, otro es el tema de identidades no binarias y últimamente, hace unos dos, tres años, vengo militando el tema del uso recreativo de sustancias psicoactivas. Evidentemente vivo con VIH desde los 17, 18 años, en ese transcurso fue. ¿Cuántos años tienes ahora? Qué pena, no sé si te digo. Treinta y cinco. ¡Joder! No se nota. No se nota, es una cosa, pero sí, ahí están, ahí están afortunadamente. O sea, que ya llevas gran parte de tu vida viviendo con VIH. Yo siempre he dicho que el VIH para mí llegó, o sea, yo he vivido toda mi vida con VIH, porque uno de los 17, 18 años que empieza a rumbear, a salir, a estudiar, a tener una vida en el marco de lo social. Incluso en el sexo, o sea, que empieza a explorar un poco el sexo más allá. Toda mi vida he vivido con VIH y es muy diferente adquirir el diagnóstico en el año 2005 o adquirirlo en estos momentos, donde en el 2005 todavía había una carga de estigma pesada, la información todavía estaba por ahí muy floja, no se tenían muchas certezas, no eran tantas las organizaciones y tantas las personas hablando del tema, que ahora a favor de muchos procesos hay muchas personas motivadas hablando desde la experiencia propia de vivir con el virus o desde la convivencia como familia, amigos, novios y todo el ánico de posibilidades que existe en la convivencia. Soy licenciada en educación básica con énfasis sociales de la Universidad de Antioquia. Actualmente estoy aplicando para aplicar a Magister en Educación y Derechos Humanos. Hago parte de diferentes procesos a nivel de país y a nivel de América Latina. Hago parte de una de las redes regionales de usuarios de drogas en clave de despenalización del tema del uso. Hago parte de una organización que amo, que me ha formado, que me ha dado como lo que soy, en el tema del activismo y la militancia, que es Fundación Raza. ¿Y qué más puedo decir? Soy un apasionado en el campo. Creo que la pregunta es ¿qué no haces? ¿Qué no hago? A ver, ¿qué no hago? Mentiras, amor. Piensa, piensa, de pronto, ¿qué no hago? Bueno, pero entonces, ahora sí, eres una persona que gracias a toda esa experiencia has incursionado en caminos que te han ayudado a formarte más, a educarte más y a educar a los demás. Pero mira que tú hablas del momento en el que todavía era muy fuerte como vivir esa experiencia donde quizás pudiste haber dado marcha atrás y decidir no salvar tu vida, porque yo creo que el VIH es de tomar una decisión, o te salvas, continúas con tu vida, aprendes, te educas o simplemente te dejas morir y adiós. Y eso es una decisión personal de cada quien, porque incluso hay personas que no quieren tomar el medicamento, que dicen, no, yo sé que hay información y todo, pero no deseo hacerlo, está mi decisión. Me imagino o estoy equivocada. No, estás, incluso yo he habitado las dos, o sea, yo estuve… Bueno, no, espere, todavía no, eso es muy adelantado. Pero listo, entonces ahora sí empecemos. ¿En qué momento, 16 años, eras un bebé, te podría decir, un bebecito? ¿Cómo te enteras o cómo sospechas de que tienes VIH o fue simplemente sorpresa que llegó a tu vida? O sea, ¿cómo empiezas a vivir esa experiencia? Bueno, en el 2005 y en esa época estaba muy de ajojo el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Era un momento histórico a nivel del mundo y a nivel de Colombia. Yo hacía parte de varias iniciativas a nivel de país frente al tema de… A esa edad. A esa edad. En tema de abogadores juveniles, grupos juveniles en tema, profamilia, algunas organizaciones, en clave de replicar esa información de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, tenía información básica, pues no la tenía toda y pues las dimensiones de análisis eran diferentes. Uno de los 17 años tiene otra forma de ver la vida y como de acercarse como a esos conocimientos. Era cuando llegó a las pruebas de VIH, yo era, me lo he dicho, un gomoso así como todo el tiempo. ¿Querías hacértela todo el tiempo? Todo el tiempo me hacía una prueba, o sea, cada seis meses, cada un año, pues cada vez que podía. Pero, ¿por qué de pronto sabías que tenía relaciones de alto riesgo o simplemente, como te dices, era solo goma? Ambas. O sea, en algún momento sabía que había momentos de riesgo, pues tampoco tenía una vida súper sexual a los 17 años, ganas, ojalá, pero no. No la tenía así como tan… a pesar de que era apetecido en su momento, pero… Así, asediado. Pero no era, pues, a uno le daba miedo el tema de entrar a un motel, el miedo de ir a una casa extraña y un montón de cosas. ¿Y en ese momento ya sabías que era no binario o…? No, 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 para nada. ¿O te declarabas gay o…? Ahí me declaraba gay porque era el lugar más seguro para estar, o sea, realmente lo no binario es… ¿Es nuevo? Es nuevo en mi vida y en mi proceso y se ve mucho a mi vínculo afectivo como tal que me permite explorarme otros lugares. Me declaraba como gay, un gay quizás habitando mucho la feminidad. Lo disfrutaba mucho, siempre me disfrutaba mucho la feminidad o los lugares de lo femenino y ahí empecé. Pero había algo muy particular que yo en la rumba o en el ambiente gay era como esa belleza, la belleza femenina, delicada y había otra belleza ruda, brusca, lo que llamamos ahora como medionea y obvio, esos dos polos se juntan y como que quiere hacer y se hace. Siempre he sido muy rumbero, me encanta la rumba, amo la rumba, amo la música, amo desconectarme del universo y del mundo como por momentos. Entonces, en una de esas rumbas terminé en una finca, terminé en una finca, quizás que sin la conciencia total por algunos efectos de algunas sustancias. Uno se desinhibe, uno simplemente no piensa ni siquiera que va a pasar nada malo. Yo estaba disfrutando, yo estaba en mi lugar de placer con música. Este personaje que era de la belleza opuesta a la mía, más de lo nea, más de lo rudo, hubo una química, empezaba, ahí hubo, pues obvio, pasó Soma y Gomorra, la finca nos quedó pequeñita, en la piscina nos vieron, en la salcón nos vieron, en los baños, o sea, fue el show. Fue el show porque eran las dos bellezas que mucha gente quería en sus vidas, ahí juntas, haciendo delante de todo el mundo cosas. Fue un boy y un hombre macho. Entonces, ahí fue, empezamos a salir, a salir, a salir, y era algo muy particular, era que siempre se rompía el condón. ¿Casualmente? Sí y no. Siempre se rompía el condón, pero era porque quizás el sexo era muy rudo, yo pensaba que quizás podía ser rudo, pero no, después cuando ya llega el diagnóstico a mi vida, lo primero que yo hago es salir de la EPS, que queda por la avenida oriental, caminar hasta el metro, llamo a esa persona en cuestión y le digo, pues, ve. O sea, ¿fuiste consciente de la persona que te infectó? Sí, pues, en ese momento nada más tenía esas prácticas sexuales activas con esa persona y tenía el detonante de que se rompía el condón constantemente. Obvio, yo no llamé en clave de generar un culpable ni nada, sino más como en clave de alertarle para que se hicieran las pruebas, para que se hicieran los chequeos, porque pues había un riesgo ahí alto porque tenía sexo conmigo. O sea, pero tú cuando se hiciste el diagnóstico, te dijeron, Raúl, eres VIH positivo, ¿cuál fue tu primera reacción? O sea, ¿fue alarmarte o como ya tenías de pronto cierta información, sabías qué debías hacer? Porque muchos se escandalizan y dicen, no, ya me morí, mejor dicho, se acabó con mi vida esto. Fue algo muy particular porque como la gente ya me conocía, porque yo hacía parte de las campañas y el tema de juventud y replicando información, llego, una psicóloga que me marcó en mi vida y en mi proceso, que es Clara Vega, ya no está en Colombia ni en ningún programa, lamentablemente, pero ella me dijo, Raúl, ¿qué pasa? Veo que te vienen haciendo pruebas constantemente, has tenido situaciones de riesgo, tienes conciencia de lo que puede pasar, tienes conciencia de qué resultado, ¿cuál es? Entonces yo le dije, pues creo saber cuál es porque realmente cuando pasa a este rango es porque es una prueba positiva y sí, he tenido situaciones de riesgo, pero pues creo que el tema de la prueba es para eso, para descartar. Me dijo, sí, evidentemente, yo estaba en un tránsito de salir del SENA, entonces estaba sin seguridad social, estaba con, o sea, un caos ahí en el momento porque todos se ponen, los astros se alinean para que todo sea caótico. Y entonces yo salí y le comenté a esa persona y ahí en el primer momento yo me había acabado de graduar de algo en el campo de la salud, no tenía tanta información como tengo ahora, es decir, como, ¿puedo habitar un lugar de salud? No soy un riesgo, es un riesgo quizás para mí en algún momento, pero no tenía toda esa información que tengo ahora y dijo, no, tengo que cambiar mi proyecto de vida, o sea, tengo que empezar a buscar… Reinventarme. Sí, reinventarme en el momento porque yo decía, no, salud no quiero, salud no puedo, soy un psiquiatra frustrado, me encanta la psiquiatría, y salí pues caminando, llamé a la persona y la persona me dijo, me dijo, ah, ya logré lo que quería. Entonces, cuando yo le digo, yo, ah, si tú piensas que… O sea, que esa persona lo hizo con… Con cierta red, porque pues obvio, estaba pasando por un mal momento, o sea… Ok, él vio a todo el mundo como culpable, o sea, ya sabía su diagnóstico y creyó que transmitiéndose a las otras personas iba a sanar ese dolor y esa culpa que tenía. Las personas habitamos el diagnóstico de formas diferentes, Joa, y hay lugares de negación, lugares de miedo, lugares de odio, hay un montón de espacios y, por ejemplo, mucha gente me dice, yo lo hubiese matado, yo, pues, uno cuando ya ha caminado este camino y ha aunado ciertos retos, uno se da cuenta que hay un continuo y un montón de posibilidades que puede evitar. Él tenía odio, era un contexto rural donde vivía, había un montón de cosas ahí como que se iban cruzando, que hacía que su forma de evitar y las herramientas para evitar el diagnóstico eran diferentes. Mi respuesta fue, si crees que conmigo vas a generar un foco de infección, que quizás esa es tu intención, yo te voy a prometer que eso no va a ser así. Ok, tú te encargaste de cambiar esa ruta que él estaba tomando. Sí, luego me di cuenta, pues, que había muchas personas afectadas por la misma persona, algunas con resentimiento, entonces entrar a hablar, pues, como en el proceso del activismo me ha llevado a chocarme con la misma historia mía, de otras personas con la misma persona, y yo siento que este personaje le dio un regalo muy bonito a mi vida, porque te lo digo yo, si el diagnóstico no hubiese llegado a mi vida, seguramente yo no hubiese estudiado, seguramente yo no hubiese habitado tantas sensibilidades con tantas personas, no te hubiese conocido quizás, o sea, hay un montón de cosas que no hubiesen pasado en mi vida. O sea, que fue un motivante para hacer cosas maravillosas, o sea, porque muchos dicen, no, acá se acabó mi vida, como decíamos al principio, o sea, puede haber sido un camino como de que te salvas tu vida, porque tú salvas no quieres ir solo en el tema de la salud, o sea, sino en todo un proyecto de vida, o simplemente te tiras a tu vida a no hacer nada, culpar a los demás, entonces tomas ese el mejor camino. Hay un montón de caminos, entonces ahí se dieron, y yo creo que fue una ganancia por todos los lados, para mí, para mi familia, para la sociedad, para otros procesos, porque pues así como habrá gente que me quiera mucho, habrá gente que no me quiera, y esos lugares de amor y desamores, como tú planteas, son lugares de construcción y de posibilidades en cada uno de los procesos, entonces siento que el posibilito, toda situación caótica, de tensión, de miedo, de cambio, tiene ese potencial de posibilitar. ¿Cómo fue comunicárselo a tu familia? Bueno, yo conoces a mis papás y sabes como qué es, tengo una familia hermosa, o sea, yo siempre digo, y me falta decirlo, yo siempre hablo desde un lugar de privilegio, yo tengo muchos lugares de privilegio, que muchas personas no lo tienen, tengo muchas redes de apoyo, que muchas personas no tienen, y ese lugar de privilegio quizás el más potente es mi papá y mamá, y mi hermana en gran parte, porque yo puedo ser, habitar, no ser, equivocarme en familia, yo me acuerdo que ellos desde el primer momento, fueron las primeras personas que les conté, después de la llamada de este personaje yo llamé a mi hermana, que estaba recién casada incluso creo, y le dije, dale, me salió positivo, yo me acuerdo que mi hermana no se bañó, salió sin bañarse, hasta la casa de mi mamá de polo a polo, casi desde Itagüí hasta Aranjuez, cualquier donde yo vivía, y cuando llegué a mi casa, porque yo me fui caminando desde la oriental hasta Aranjuez, porque necesitaba tiempo, procesarlo, necesitaba reflexionar qué estaba pasando en mi vida, es una noticia que llega, cuando llegué ya estaba mi hermana con chocolates, gomitas, vamos a hablar, qué necesitas, qué hacemos, como en clave facilitar, acompañándome para ese proceso de contarle a mis papás, mis papás no son personas académicas, no son personas académicas, pero son muy sabias, yo recuerdo que en la sabiduría de mi mamá me dijo como, mijo, qué puedo hacer desde mi lugar, para cocinar, para el tema de la dieta, como para facilitar el proceso, yo le dije, no, mamá, igual que todo el mundo, creo yo, entonces, pero era como la angustia, yo creo que mi mamá no dimensionaba en su momento que era el VIH, mi papá, que es un hombre netamente brillante, me dijo, eso es como cualquier cosa, usted siga su vida, y va así, ya sigue su vida. O sea, realmente si eras privilegiada. Sí, yo siempre he dicho que soy una persona privilegiada. Porque hay familias que también se escandalizan y no saben qué camino tomar. Yo en este proceso de actividad yo he acompañado procesos en los cuales las personas mueren solas en los hospitales, o incluso muchas veces están todo el tiempo solas porque les da miedo entrar a un hospital a ver a su hijo y diverso, o a su hija y diverso, y con ese rótulo de VIH. O incluso en esa temporalidad que es mucho más caótico, platos diferentes, que tienen que entrar al baño de última y lavarlo. O sea, una situación es que nos dicen, pues, estamos en pleno… Señora, no es COVID-19. No, y pues, es muy triste porque todavía se ven esas cosas. Y es muy triste porque eso se debe al lenguaje inadecuado que hemos manejado. Tú lo has manejado muy bien porque te has sensibilizado mucho frente a eso de no hablar de contagio. Pero cuando hablamos de contagio con el VIH, estamos reforzando esa idea de que esa persona tiene que quedar a España de últimas, que tiene que comer en un plato diferente, que no puede estar en el mismo círculo de socialización. Entonces, por eso es tan importante hablar desde otros lugares y con las palabras adecuadas, hablar de transmisión, por ejemplo, como lo has hecho en todo el tiempo. Pero estamos ahí todo el tiempo, como lo dice una gran persona que admiro, todo espacio de estigma, de tensión, de información, es un espacio pedagógico para educar. ¿Pensaste en algún momento de que no ibas a tener pareja? Pues porque si bien ya, o sea, llega el VIH a tu vida, está en tu cuerpo todo el tiempo, yo sé que hay virus indetectable, ahorita nos explicarás a los oyentes qué significa, pero de pronto tú podrías decir, no, pues ya, el sexo en mi vida cómo va a ser, será que una persona sí me va a aceptar, porque es importante. Si bien no es necesario porque es un diagnóstico personal, que no se lo tienes que contar a nadie, pero a veces uno con la pareja tiene que compartir muchas cosas para poder sentirse en confianza y con tranquilidad. Entonces, ¿qué pensabas en esa parte del amor, de convivir con alguien y viviendo con VIH? Yo mucho tiempo de mi vida pensé que me iba a quedar solo, pensé que solamente podía salir con gente positiva, pensé que eso iba a ser un factor de exclusión en la vida sexual, en muchas cosas, y fue un momento, y por eso yo a veces, yo en un tiempo de mi vida hice videos en YouTube y justamente decía como que el lazo rojo que no nos une, porque después comprendí que un aprendizaje muy duro, muy teso, diez años de mi vida con todo ese aprendizaje, que hice un vínculo erótico-afectivo de dependencia con alguien, lo nombro así porque ya lo identifiqué, fue un vínculo de dependencia emocional, en el cual yo decía que nadie me iba a amar, como él sabía mi diagnóstico y como él me daba un lugar de denunciación, me nombraba como su pareja, era detallista, pero hacía un montón de violencias también que yo posibilité, él las hizo, yo las posibilité. Porque creías que entonces era la única manera para poderlo tener y que era la persona que te iba a aceptar así como estabas. Exacto, y así estuve diez años de mi vida, fueron diez años de mi vida, estando así. Y fue un apego tan fuerte, tan marcado, que fue lo que me llevó nueve meses de coma. Porque a raíz, cuando un vínculo es desde el apego, eso se termina en algún momento. Duró diez años, pues terminó los diez años. Porque no hay un amor sincero, porque no hay un respeto, hay una instrumentalización del cuerpo del otro, una instrumentalización de la subjetividad del otro, de lo erótico, lo afectivo, todo eso. Y eso vivencí yo en un momento de mi vida, muchas violencias ahí que yo posibilité. Porque las personas llegan hasta donde no posibilita. Entonces, en esa línea yo, cuando hubo esa ruptura afectiva, yo lo que hice fue un suicidio programado. Yo sabía que si dejaba de tomar tratamiento, mi cuerpo iba a empezar a reaccionar de una forma que no era. Dejé de abandonar tratamiento, abandoné mi tratamiento y en esa misma línea empecé a tomar, a consumir sustancias, rumba, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Te estabas tirando tu vida. Sí, porque dejo suicidio programado. Y evidentemente, el cuerpo me pasó factura, porque claro, llegué a tener un CD4, que es como las cantidades de defensas en el cuerpo, llegué a tener una para todo mi cuerpo, llegué a tener una carga viral que es la cantidad de virus en la sangre elevadísima. Y cuando ya el cuerpo se dio cuenta, pues ya tenía tuberculosis, multidrogo resistente, que no es cualquier cosa, tenía Kaposi, lo que vemos en las películas de manchas moradas, así de deterioro, yo lo tenía, yo llegué a tenerlo. Otro, citomegalovirus, que es un virus, una bacteria que puede dejar ciego. O sea, te dio de todo, por no tener defensas en tu cuerpo. Exacto. Y estuve nueve meses en coma. Estuve como nueve meses en el tiempo para ver qué pasaba. Fue un momento muy difícil para mi familia, yo creo que más que para mí, fue para mi familia, porque es ver a sus heras llegado, ver al amigo, ver al hermano, en estado calaverico, conectado con un montón de aparatos, sin poderlo saludar, sin saber si me escucha. Y nueve meses, generalmente las personas duran en coma, uno, dos, tres meses. La familia decide desconectarlo, quizás en muchos casos. Mi mamá fue una mujer muy fuerte, una mujer, no sé, que le decía que iba a seguir, y aquí seguí. Cuando despierto del coma, obvio, ahí fue la parte difícil para mí, porque es la recuperación. Entonces, y por eso yo hago tanto énfasis, y hago tanto énfasis frente al tema de la importancia del tratamiento. Porque yo en algún momento, en ese tiempo que estaba en su sitio programado, yo decía que yo era decidiente del VIH. ¿Qué es ser decidiente del VIH? Es toda esta corriente que hay en el VIH, que dice que el VIH fue un invento, que solamente se lucran las farmacéuticas, que eso realmente no existe. Yo en un tiempo de mi vida lo dije. Y lo hice públicamente, y lo hacía en mis redes, todo el cuento. Porque ya la gente me escuchaba por ahí, me decía como cosas. Entonces, yo dije, no, yo no creo en el VIH, es un invento, llevo tanto tiempo tomando medicamentos, no funcionó, pues, y yo me sentía bien, porque uno se siente bien realmente todo el tiempo cuando dejé de tomar el tratamiento. Y cuando yo despierto del coma, obvio, ya era inevidente, ya no podía tapar el sol con un dedo, ya todo el mundo sabía, pues, una persona diversa, en coma, no se sabe qué era. Mi familia intentó decir que cáncer en algún momento, porque mi abuela era una persona muy conservadora. Y yo, como que, entre todo ese proceso tan doloroso y traumático de la recuperación, dije, no, aquí hay que hacer algo, aquí hay que hacer algo, sobre todo porque cuando despierto, ya desperté con un privilegio adicional que tomé, que es estar pensionado por el diagnóstico, a raíz del diagnóstico. Entonces, claro, yo tengo una estabilidad económica a raíz de que estoy pensionado, puedo hacer mi proceso de recuperación tranquila, porque, pues, tengo EPS, tengo comida, tengo familia, tengo una red de apoyo gigantísima, y, pues. Y saliste adelante. Y salí, pues salí. Entonces, ahí fue cuando dije, no tengo que ser visible, empecé a hacerme mucho más visible, yo antes era visible desde la virtualidad con un pseudónimo, que es el muchacho persa, de un libro que me gusta mucho, y ya dije, no, ese muchacho persa soy yo. ¿Te empoderaste y transmitiste ese mensaje a todas las personas que de pronto en algún momento la necesitaban? La gente veía la imagen que nos mostraba mucho, el man calaverico, una silla de ruedas, con tracostomía, con un man muy estéticamente en un momento de su vida, pero que ya estaba llevado, y que decían que no podía caminar, que no podía respirar, que no tenía un montón de cosas, y en el gremio médico del VIH me decían que el angelito, me decían que tenía una mirada bonita, como que llegaba a esperanza. Lastimosamente el tiempo a veces no nos da para terminar y concluir. Te agradezco profundamente por compartirlo, sé que lo haces con todo el amor y el cariño que has adquirido a través de todo este tiempo, porque viste cosas muy negativas, pero te fortaleciste y mostraste que era parte del proceso para convertirte en la persona que hoy eres, esa persona que apoya a los demás, que apoya a esos procesos, que orienta a jóvenes que de pronto llegaron a estar como tú, que no saben qué hacer, que de pronto también por una circunstancia amorosa también se quieren tirar su vida y tú eres un ejemplo de que la vida de uno está primero que cualquier cosa. Por último, y por favor un poco corto, ¿qué mensaje le haces a esos jóvenes para que continúen con su vida y no crean que una situación de estas es el final de tu vida? Pues corto te diría, infórmese, aprenda la información, amplíe sus redes de apoyo si lo considera, organizaciones, amigos, médicos, hay un montón de personas ya hablando del tema y siéntese seguro de que el diagnóstico es una situación más, como tu color de cabello, tu personalidad, tu perfil académico, que es algo más que te da una línea en tu identidad, pero no lo es todo. Raúl, muchas gracias, oyentes y televidentes de Cultura TM y Telemedellín Radio, gracias por escuchar, repliquen esta información, sé que muchas personas están allí queriéndola escuchar o que de pronto aún todavía no tiene la posibilidad de tener un contacto a alguien cercano para escuchar esto y orientarse y saber qué hacer en una situación de estas. Esta persona nos comparte su historia de vida para eso, para que vean de que no están solos, de que hay mucha red de apoyo y si tu familia no está dispuesta a apoyarte, no siempre la familia a veces nos apoya, hay otras personas afuera que así no sean una familia de sangre, si pueden ser una familia de amigos, una familia diferente y diversa como normalmente también hemos pronunciado en ese programa y pues nada, sigan adelante, gracias por escuchar, compártanlo por favor mucho, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo programa. Gracias. 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 Gracias.